Ejercicio número 5. Determine el primer término de la secuencia aritmética dada, dando los siguientes valores. El término 27 es el 87 y la distancia es menos 3. Vamos a hacerlo en el tablero. Ahora, copiamos nuestra fórmula de secuencia aritmética. Es el primer término más el número del término disminuido en 1 por la distancia. Y vamos a ver qué tenemos de esa fórmula. Determinemos el primer término. Esta es la pregunta. Da la siguiente valor. El término 27 es 87. O sea, TN es 87. Y la distancia es menos 3. ¿Listo? Entonces, reemplazamos. 87 es igual a... Más... N. Ese corresponde al término 27. Porque nos dijeron... Yo lo puse como TN, pero no es TN. Es término 27. El término 27. Es decir, el N es 27. Entonces, 27 menos 1 por la distancia que es menos 3. Entonces, mi primer término será igual a 87. 27 menos 1 da 26. Por menos 3. 3 por 6, 18. Va 1. 3 por 2, 6 y 1 son 7. Menos 78. Entonces, este menos 78 pasa al lado de acá como más 78. Y me queda igual a... Entonces, mi A será igual a 165. Mi primer término entonces sería 165. Entonces, mi serie sería... Perdón, mi secuencia sería 165. Como primer término. Y mi término número 27 sería 87. Sería el N1. Este sería el N27. El Nó settled en Mano. Y ya танibalón todo el 19. SHIP 106. De hecho, me había perdido el N sugado. F сказать, que el N2 es un año importante. Y aquí está listo. Y en ese año pasado. Me cierro 28 menos. Y ya está listo. ¿Y ya está listo? Gracias.